¡Vamos! 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 Ya estoy cansada de lo que... Me estoy cansada de esta vida ya... Me estoy cansada de todo esto... Ya me cansé... Yo te juro que yo me cansé... Ya de todo esto... Ya no puedo más... No puedo más... Me estoy cansada... ¡No! ¡Yo me cansé de ser pobre ya! Dice que no está pa' atraso... Ni pa' ningún payaso... Tiene más de 100... Atrás ya ninguno le hace caso... El teléfono haciendo ring... Y ella en el jean echando un cuerpazo... Dice que su meta este año... Tener un millón en el banco... Ya todo le ha morido... Ya no va a vivir para el banco... Súme de este año... Tener un millón en el banco... Que tú estás rica como un costa rica... Y tu carita en Macamangón... Súme de este año... Tener un millón en el banco... Dice que no está pa' engaño... Caño... Ni un extraño... Ahora todos quieren... Cúrala al español... Está rica porque ya le hicieron daño... Y cuenta la leyenda... Que cuando está en España... Se pone roía... No es tímida... La intimidad... La intimidad... Paz es más que una cadena... La cartera ajena... Le hice la guía... Y está todo le ha morido... Ya no va a quitar y coraje tanto... Y su meta este año... Tener un millón en el banco... Tu casa está rica como un costa rica... Y tu carita en Macamangón... Y su meta este año... Tener un millón en el banco... Dice que no está pa' atraso... Pa' ningún payaso... Quiere más de cien... Atrás ya ninguno le hace caso... El teléfono haciendo ring... Y ella en engine... Echando un cuerpazo... Dice que su meta este año... Tener un millón en el banco... Tener un millón... Cómo... Tener una cubana que parte en Miami... Y si mi mamá hay que te lo tendrías... Te ríe a mí que tú besas. Te voy a volar. La solia marido. Ya veo paquitico, ahora hay tanto. Y su meta este año es tener un millón en el banco. Costa Rica como Costa Rica. Y tu carita es macamango. Y su meta este año es tener un millón en el banco. Tienes por España, y a un pie lo marido con el cuco. Dari, peja en Miami. El chulito que le dio a Arango. Arango, que amarren a todas sus piezas. El lago es la macamango. Y tra, 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 richa, transipolo. Y yo no le duque pa' jode, pa, 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 jode. Que dice Ronald de Lauza, que toda esta hueva de. Y en Day de Tolosa. Los buses van comprándose un chaleto. Ferrandez. La bolita, que le está la dimba. Ale si están que, yeah. Chiqui, llego. Chiqui, llego. Papo, ven pa' acá, que Samuel desagusta ahora mismo, mi tico, ya. Sí, ya, pa' tu casa, pa'. Dale. Planes Récord, Rami Récord. Dímelo Ferrande. El drag. Yes, el drag. Eh, eh, oh. Y yo no quiero que me eches. Súbela. Si tu mentalidad no es sana. Ajá. Si yo todo me lo busco solo, solo. Solito. Y ahora lo que me alana como el conejo. Sí. Tú andes, Diosa, al amor veo. Orilla. Y a mí también se me dispara el, yo. No pa' eso, ya. Pero un bombón, pero un caramelo. Pero se te hace peso, no. Y yo no quiero que me eches. Ahá. Porque tu mentalidad no es sana. Tú sojas la muerte. Lo mío me lo busco solo, solo. Yo hablo que me alana. A tu mejor no sea. Todas las historias son igual. Te hablas muerto, zorra. Tienes un camino estrecho. Tú vas a caerle en eso. Ella te lo hace por amor, no. Zorra. Ella te lo hace por despecho. Tú sojas de mi dedo y una pila de patada. Zorra. Esa es mi actitud, uh, uh. Que te encanta hacerte la envía, uh, uh. Y conmigo se te va la luz, uh, 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 uh. Pero hay una pila de papá, uh, uh, uh. Esa es la actitud, zorra. Te encanta hacerte la envía, uh, uh. Conmigo se te va la luz y se te fue el cuesta. Ay, tú me quieres más tibia, mami, estás en un error. Tú me quieres hacer ganar y de mí me perdedor. Tú todo lo haces con matas, tú no lo haces por amor. Pa' después sacarme todos los tralitas al sol. Ay, ella no se pide y me llama a cualquier hora. No. En mi zona le dicen la apretadora. Ay, no me voy contigo ni aunque tú vivas solo. Caminalo. Si tú estás solo es porque todo mundo ignora. Caminalo. Que tú no le hagas la homo en mis zapatos. No. Sigue comprando ingenio de balado. Y que le tengo desde esta niña de hace rato. Que el perro no come en el mismo plato de gato. Ay, súbala. Mira, mira, estás muy salto. Salto. Bocado huequito que aquí no hay. Hay tanto, tanto. Papá de los cachorres, pero lo borrado. Uh, ese es Dre. Chacha, chacha, chamaco, no te hagas pita, oh. Pita, oh. Quiero otra pinta que tengo otro flow. Oye, que hilo, 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 hilo. Y yo no quiero que me eches. Si tu mentalidad no es sana. Si yo como lo busco solo, solo. Yo hago lo que me alana como el poder. Y yo no quiero que me eches. Porque tu mentalidad no es sana. Lo mío me lo busco solo, solo. Yo lo que me alana. Los verde, verde. Y bo, 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 bo. Oh, bo, 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 bo. Oh, 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 oh. La hora de caliente es 23. Oh, yeah. Con mi muñeza es 22. Yeah, re-bra. No. Esa es la virtud. Muela. Muela. Te encanta hacerte el enviar. Muela. Conmigo se te va y la luz. No te suena. No. Esa es mi actitud. Conmigo se te va en la luz Con el DJ con Ernesto Losa Calienta la dimba, yo voy a un RCA Desde a mí no me hace fatana Así que a ver que estás más pa' que Sigue manejando Sigue manejando Sigue manejando Mira, mira, mira Soy portador de la verdad Así que tómate el trago al extraí Ya tú sabes lo que hay Esto no fue de fly Ya rula y es dry Suéltalo Yo sabía Que tú ibas a ser mía Desde la primera vez Que te vi me enamoré Es que tú tienes algo Que a mí me vuelve loco Yo sé que estás pa' par y pa' joder Mamacita está el amanecer Yo sabía Baby que ibas a ser mía Si yo soy el tuyo y tú eres la mía No hace falta poesía Si soy yo que te maltratas por la noche y por el día Ay no, no vengas a decir que no Te doy sin profilástico Y yo sé bien que tú estás pa' to' joder Y nos fuimos a to' joder De mami a to' joder Te pones to' loca Te muerdes la boca Te gusta mi ritmo Nena, se te nota Tómate otra copa Hasta la última gota Yo sabía Que tú ibas a ser mía Desde la primera vez Que te vi me enamoré Es que tú tienes algo Que a mí me vuelve loco Yo sé que estás pa' par y pa' joder Mamacita está el amanecer Me pongo romántico cuando yo te veo Me pongo to' loco cada vez que lo hacemos Me gusta tu boca y también tu pelo Me gusta tu estilo y también tu meneo Como tú me explicas más con tu perreo Tú eres una diosa riquísima Toda poderosa Me encanta tu estilo Como tú me posas Que rico te mueve Como tú lo gozas Emilio Records Angel Morphy, baby So, Ampep Music Yo sabía Que tú ibas a ser mía Desde la primera vez Que te vi me enamoré Tú tienes algo Que a mí me vuelve loco Yo sé que estás pa' par y pa' joder Hasta el amanecer Eh, 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 eh No se te ve, tú no estás satisfecha Me dijeron que tú no te vienes con el palo que te echan A mí me enseñaron de chamaco Que lo que no sirve se desecha Ahora tú quieres volver Y tengo mi vida hecha Ey, ahora yo tengo una pila de carne Tengo una pila de carne Oye que oye, 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 oye No tengo una pila de carne Oye, 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 oye Si quieres comerme, tú tienes que echarme, yeah El administrador de la carnicería Traficando en noches y días Ratando la carne, coleccionando lencería Yo no puedo complacer a esta niña en lo que tú querías Sorry mi amor, haz tu favor Yo era demasiado fría, baja mi calor Date a tu lugar, busca tu valor Y si te vuelves que te veo un doctor Porque yo... Ahora yo tengo una pila de carne Yo tengo una pila de carne, sube la que sube la que sube la que sube la Yo tengo una pila de carne, ay ay ay, tengo una pila de carne Si quieres comerme, tú tienes que echame, yeah Oye mami, tú hay que cancelar tu pedido, porque pa' tu zona no tengo mensajería Yo sé que te hace que tengo una pila de carne, que tú no caes en mi canicería Y suelta de booty, que tú no y yo no vienes y si tienes algo, la me traje de ti, lobo No me muerdes que sabe quién soy yo, el niño arrepentido y ahora Ahora yo tengo una pila de carne, muere que muere que muere que muere Yo tengo una pila de carne. Suerte, suerte. Oh, yeah. Tengo una pila de carne. Agua. Ay, ay, ay. Tengo una pila de carne. Mira. Si quieres comerme, tú tienes que echame, yeah. Chacha, chacha, mejor no te hagas, pitador. Que otra pitada que tengo otro flow, flow, flow. Tú estás conciente que aquí no hay mamá. Por eso me te la tengo, y ya, ya, ya. Tengo una pila de carne. Tengo una pila de carne. Te lo juro por mi madre, niña, que te va a hacer. Yo tengo una pila de carne. Ay, ay, ay. Yo tengo una pila de carne. Si quieres comerme, tú tienes que echame, yeah. El problema es, y el problema es, que to' estos niños coisen cariño. Tú, güey, sí. Yo lo hice early, están amándome que priña, oye. Que tú no estás preparado. Sí, broma. Tú no estás preparado pa' combate, pa' combate. Ya rula y, pues, tío, gilá. Qué bien te ves, parece que me estás tentando. Las ganas de volverte a ver, me estás matando. Soñé con que te comí, que te ponías pa' mí. Me gusta, sí, lo sabes. Esa noche que te vi, te quería pa' mí. Eso también lo sabes. Mami, te quiero bella, que to' la noche toca, pero no te has dado cuenta. Tu foto, ya no paro de mirarte. Te seguí en Instagram, me seguiste de vuelta. No quieres perder tiempo, ya te paso con otro. Solo quiero arreglarte, ese corazón roto. Mira, ya voy a volverme loco. Por comerte, de esa noche que se olvida. Tú bebiendo a copa, a ver si esa no es herida. Te quiero hacer lo que tú veces no hacía. Yo sé que te pongo como no te ponía. Viendo las nubes, tú me pones a mí. Contigo quiero tener lo que con ahora no tuve. Yo soy solo pa' ti, mami, eso no lo dudes. Viendo las nubes, tú me pones a mí. Contigo quiero tener lo que con ahora no tuve. Yo soy solo pa' ti, mami, eso no lo dudes. Mami, te quiero bella, que to' la noche toca, pero no te has dado cuenta. Tu foto ya no paro de mirar. Te seguí en Instagram, me seguiste de vuelta. No quiero perder tiempo, ya te paso con otro. Solo quiero arreglarte, ese corazón roto. Mira, ya voy a volverme loco. Por comerte, que bien te ves. Parece que me estás tentando. Las ganas de volverte a ver, me estás matando. Soñé con que te comí, que te pones pa' mí, me gusta si lo sabes. Esa noche que te vi, te quería pa' mí, eso también lo sabes. Mami, te quiero bella, que to' la noche toca, pero no te has dado cuenta. Tu foto ya no paro de mirar. Te seguí en Instagram, me seguiste de vuelta. No quiero perder tiempo, ya te paso con otro. Solo quiero arreglarte, ese corazón roto. Mira, ya voy a volverme loco. Por comerte, oh, yeah. Y este que te vuelve loca, es Julito. Oh, yeah. Dímelo, Juni. Oh, yeah. Juan deseas. Agarra en esta, que nunca pierdes, que siempre apuesta. ¿Qué pasaría si te digo que dejaste? Y que los lunes quiero amanecer contigo. Despertaste con caricia todos los mates. Y los miércoles de frío se está vio. Y si un baby no salimos del cuarto, un par de pisas y un batido suficiente. Para el viernes inventarme algo diferente. Sábado y domingo salir donde no hayan gente. Y si lo repetimos otra vez, que sé que te quedaste con ganas de que culé. Y yo, yo me trastorné. Y yo me trastorné. Y yo me trastorné. Qué rico fue. Ey, ey. Sigo estudiando, tú es mío, para encontrarle la métrica. Para mojarte, yo me sé todas las tácticas. Es que estoy en la cama, somos una explosión química. Ya sé que cuando lo haces, te gusta poner mi música. Los besos por el cuello, son las que mané. Mientras más duro te cuento más eso abajo te late. Ya tenés mía pa' siempre, pa' que otro ni trate. Y ya más menos pa' que te remate. Y si lo repetimos otra vez. Ey, ey, ey. Yo sé que te quedaste con ganas de que culé. Ey, ey. Y yo, yo me trastorné. Ey, ey. Y las cosas que más te gustaron me las inventé. Qué rico fue. Y si lo repetimos otra vez. Ey, ey, ey. Que sé que te quedaste con ganas de que culé. Ey, ey. Y yo, yo me trastorné. Ey, ey. Y las cosas que más te gustaron me las inventé. Ey, ey. Qué rico fue. Y yo, yo me trastorné. Los lindos, calienta la dimas. Ey, ey. Ustedes no canta más que nosotros. Que me tolosa. Me escribe más que nosotros. Fue un lindito, digo. Usted no está más lindo que nosotros. Ustedes lo que quiere parecer ser. Dame recorrer. Ferrando. ¿Qué pasaría si te digo que dejaste? Uh, 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 uh. No, no. Contigo no pasan las horas, no pasan las horas Cada día más me enamoras, me enamoras Y ahora que estamos juntos, nuestro amor es profundo Todo es ideal Contigo todo es diferente, todo es diferente Te amo y tú también lo sientes Esto no tendrá final, mi corazón es para ti Yo siempre te voy a amar, siempre te voy a amar Que lindo es estar enamorado, como yo te amo nunca nadie ha amado Tú eres la flor de mi jardín que yo más he regado, nadie va a arrancarte de mi lado Yo le doy gracias a Dios por conocerte, haberte encontrado para mí fue una suerte Ahora sigue mi camino, bebé yo quiero estar contigo Contigo no pasan las horas, no pasan las horas Cada día más me enamoras Esto no tendrá final, mi corazón es para ti Yo siempre te voy a amar Contigo todo es diferente Todo es diferente Te amo y tú también lo sientes Te amo y tú también lo sientes Esto no tendrá final, mi corazón es para ti Yo siempre te voy a amar Tú eres perfecta y no te saco de mi cabeza En la noche oscura eres mi luz intensa Quiero cantarte canciones y que la noche es eterna Porque tú eres lo que quiero para mí Desde ese primer día en que te vi Y no puedo negar que estoy loco yo por ti Perfecta y no te saco de mi cabeza Si en la noche oscura eres mi luz intensa Quiero cantarte canciones y que la noche es eterna porque tú eres lo que quiero para mí Baby desde ese día en que te vi Oh, 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 oh Baby, baby So, I'm perfect for music I'm perfect for baby Divinity Records Te cae Haciendo canciones con el corazón Clases de amor Dice Y te buscaste una copia De mi Tocaste otras manos Besaste otros labios Buscándome a mi Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Charlie o Iron Mami yo suerte es el editor original Y tu no yo en la copia de mi copia Y pa' que le decís le va a dar Que voy a mandar tu foto de carajo Mi historia Mami yo suerte es el editor original Y tu no yo en la copia de mi copia Y pa' que le decís le va a dar Que voy a mandar tu foto de carajo Mi historia Y que fue de tu situación Por casi me enviamos despacito Como se parece a mi tu noviecito Tu pa' lo que es cartón Que tenemos la misma versión Pero de tu lo compraste en los chinitos Y eso es una copia mala Esas que tienen un solo uso No me compareas de abuso Y eso es una copia mala Que lo barato lo tiene cualquiera Pero lo bueno lo quiere el otro mundo Mami yo suerte es el editor original Y tu no yo en la copia de mi copia Y pa' que le decís le va a dar Que voy a mandar tu foto de carajo Mi historia Mami yo suerte es el editor original Y tu no yo en la copia de mi copia Y pa' que le decís le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo Mi historia Y te busco de una copia De mi Tocaste otra mano Y sacaste otro labio Buscándome a mi Los mismos tatuajes Con el mismo velo Algo parecido Pero es pasajero Ey mami Tu no yo en la versión mala de mi Yo De lo malo no me contagio Que se parece a cantilla Pa' mi que me está copiando Y voy a demandarlo por play Ustedes no cantan más que nosotros Ni escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Mami yo suerte es el editor original Y tu no yo en la copia de mi copia Y pa' que le decís le va a dar Te voy a mandar tu foto de carajo Mi historia Aquí tenemos el copiador Te dan ganas de olvidarme Y de llamarme a la misma hora Trátate de buscar a alguien mejor Pero no mejoras Ya me está yendo bien sin ti Porfa no me jodas Ahora tenés que acostumbrarte A lo que siente el cora Yo le pedí a Dios Que me quitara lo malo y lo malo se fue cuando dijiste adiós Ay que es lo que pensabas tú Que yo me moría Te deje de seguir pero sigo en la mía Que puede decirte adiós Que puede decirte le gusta Tratar de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides Te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Lo que te gusta aquí lo tengo yo Lo que a veces yo contigo me molesto Porque tú no dices la verdad Tú no quieres hacer tanto lo nuestro Que a ti te gustan los cariñitos Cuando te doy un millón de besitos Lo que yo se puso bonito Después que lo pasamos rico Es que lo que pensabas tú Que yo me moría Te quiere seguir pero sigo en la mía Que puedes irte a lejos Tratar de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides Te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Yo le pedí a Dios Que me quitara lo malo Y lo malo se fue cuando dijiste adiós Yo le pedí a Dios Una vida contigo pero era prohibido Y todo terminó Hay que lo que pensabas tú Que yo me moría Te quiere seguir pero sigo en la mía Que puedes irte a lejos Tratar de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides Te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo No me preocupes Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Quizás no tuve la oportunidad De decirte cuánto lo siento Cuánto lo siento yo Y nunca fue mi intención Yo no fui parte de tu juego No fui parte de tu juego No fui la razón Y soy culpable de tus miedos No soy culpable Y ahora es demasiado tarde Para intentarlo de nuevo Ahora comprendo y entiendo Que para ti solo fue un pasatiempo Por tu miedo a enamorarte Magraste lo que estabas sintiendo Y las ganas de ti Se fueron de mí Y mis sentimientos Que se convencieron de que Me equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué Y a mí te ve que andas diciendo Que te va mejor sin mí No, 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 no Pero tu voz cuando me llamas Me dice que no es así No, 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 no ¿De qué te vale fingir? Si yo sé que tú me amas Yo lo sé Si fuiste tú la culpable De que todo terminara Y que no sienta nada por ti Ya lo comprendo Ya entiendo Que para ti todo fue un pasatiempo Y tus miedos a enamorarte Mataste lo que estabas sintiendo Y las ganas de ti Se fueron de mí Y mis sentimientos Ya se convencieron de que Me equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué contigo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué LK-I-M-I-I T-D T-48 Te voy a tener que bajear Porque tú tienes una pila de mía Y estoy viendo que lo tuyo Enseguida compartía Tú bajas una pierna Que casi no te queda rodilla Mi niña ruega Hoy me sito busco la silla Tú tenés que tener que caer un paré Tú no cartas las señales Tú no eres ilícita Pero vale a los peales Yo vale a los peales Te lo digo de corazón Que tú no me llamas la atención Te lo digo con estelación Vamos a ver cinco de exposición Que llegué a la conclusión Cuando yo no tengo copia Estás esperando el pajeón ¡Oye, tú, un, dos, tres! Tú tenés que tener que caer un paré Tú no gastas las señales Tú no eres ilícita Pero vale a los peales No te coja pa' eso, no te entabes, pa' tu no gastar las señales, donde eres ciclista, no hablamos, déjame. Camino de pequeño, estoy pa' tu situación, estoy pa' subir tu profesor y vacilón. Ay, la que está linda, está puesta en el piñón. Y si tú no sabes, decimos, venga, venga. Una amiguita que te quiera acompañar, que donde venga, ve una cabendo. Y una bicicleta presta, y le llevo esta pelota. No te entabes, te entabes, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Tú no gastar las señales, tú no eres ciclista, pero vayas los pedales. No te coja pa' eso, no te entabes, o tú no gastar las señales. No eres ciclista, pero vayas los pedales. Ya tendré que paquear, porque yo tengo una fila mía, y yo estoy viendo que lo tuyo no se quita con patillas. Se quita con nada, toma una pierna, y casi no te quedas rodillas. Oye, pisao, mi niña rueda, dime si te busco la silla. Oye, mira, hoy en el 17, pero tú vas a darle pierna a este rincón, pa' que sepa yo soy pieza de colección, eso de exclusividad, aún no estoy sin extinción. Ey, 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 yo es con, písalo, písalo, déjalo pegadito abajo. Oye, pa' que se fome el tesote, pa' que salgo me relaja. Oye, pa' que viene toda tu cartón, vamos pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Y no te vas a darle pa' aquí. Pero ahora, no pejare. Ya no tengo a pa' esos londidan. Vamos pa' aquí. Y no te vas a darle, tú no gastar las señales. Y no eres ciclista, pero ahora, no pedale. Pedale, машino de la diva, la tía saquea, poi, descuenta que yo tengo bien pañales. Tú no eres ciclista, pero jala los peales. Dale camina pa' que rogues, sí, pa' que rogues, que tú sabes que también te pongas nada. Tú no eres ciclista, pero jala los peales. Se fue. Camina, camina, que tú sabes que conmigo tú no sales. Pero eres ciclista, pero jala los peales. Si no quieres que te acelere, corriendo pa' todos los portales. Tú no eres ciclista, pero jala los peales. Ey, 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 ey. Mira, L-K-I-M-I-I, ey, ese es el go. Oye, Moise, damoné otra más que se va el on-roll, on-roll. Se llama Leo, que di que se llama Michael. El Kimmy se llama Niel. La Jovan es el dry, esta la pegamos tú a ver, tú a ver. No pares, acelerar, llévate la roja sin tonta gente. Te noto desubicar y este juego tenés que ponerte. Porque estás luciendo un poquito ridícula. Y tú eres más rojo que película. Estás por la calle, todo desespera. Tú ves que estás tonta porque tú no na. A ti parece que en la altura te dio mareo. No quería, pero te voy a poner el deo. Hace rato me cansé de tu huachineo. Conmigo Kimba pa' que son y tú no yo estás cheo. Tú tomaste huachibupa con compota. No te cambié, te supero la otra. Tú nunca fuiste originator en la copia. Tú no eres foto, mami, tú eres fotocopia. Tú tienes que pagar pa' verla. Ay, 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 ay. Tú tienes que pagar pa' verla. Bita. Tú tienes que pagar pa' verla. Tú no sabes, mami. Tú tienes que pagar pa' verla. Échame, échame, échame. En estos tiempos la tranca es trancazo. No estoy pa' verla, es menos pa' babelazo. Yo soy una cara, un cuerpo, un cuerpazo. Mi niña va a drile como Michael Jackson. Tú estabas en este chorro, pa' ese hizo gorro. Yo sé que te moja porque tú eres una zorra. Cuando yo deje pa' que te meje, niña, chorro. Cuando yo deje mi nena pa' que tú me gorra. Parece que a la altura te dio mareo. No quería, pero te voy a poner el deo. Hace rato me cansé de tu huachineo. Conmigo Kimba pa' que son y tú no yo estás cheo. Tú tomaste guachibu pa' cupopoda. No te cambie, te supero la otra. Tú nunca fuiste origina, tú eres la copia. Se mira, pero no se toca. Tú tienes que pagar pa' verla. Ay, ey, 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 ey. Tú tienes que pagar pa' verla. Bita. Tú tienes que pagar pa' verla. Tú no sabes, mami. Tú tienes que pagar pa' verla. Échame, échame, échame. Que sin que bueno nunca llora, baby. Nunca llora todo. Y si tu palo está roto. Por favor, niña, cámbialo por otro. Y bo, 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 bo. Ahora te cojo la luciera. Uy, gay, pata, tío. Tú tienes que pagar pa' verla. Ay, ey, 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 ey. Tú tienes que pagar pa' verla. Ajá. Bita. Tú tienes que pagar pa' verla, Didi. Tú tienes que pagar pa' verla, la, la. Tú tienes que pagar pa' verla, Didi. Tú tienes que pagar pa' verla, la, la. Hoy eres Montelievi, digo, habla Samil. Hoy, hoy para ti yo. DJ Conny, DJ Uli. Hombre. Kevin Cito es trece. Vita. Juan Pio. Al que vos tomas ahora todas las pesadas, ese DT, Johnny, Mandy, William. Matiel, tu fucking manager. Estas las ramo hoy. Repartejate, la pegamos a él. Repa Music, Jair. DJ Uli, all the people. Hey. Oh, 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 oh. Chandra, baby. Dice que esta noche va a amanecer. Dice que va a aportarse mal y a pasarla bien. Tequila con Jack. Corona con limón. Ella dice que es sotera la falsa, me oye. Borracha. Borracha. Pero buena muchacha. Aguatónica con boca. Y esta pa' guaracha. Borracha. Dice que va a amanecer. Borracha. Dice que va a aprender. Borracha. Pero buena muchacha. Borracha. Con tremenda nota. A la mitad la beso en la boca. Lo mismo que se llena es que se bota. Se pone crazy y se pone loca. Y si no hay vaso se empine la botella. Dice que es la noche de ella. Tapa lasaña, papá ella. Como leona va a dar su huella. Así que Darle al gol. Ella dice que a Borracha la pasa mejor. Darle al gol. Dice que va a huaracha hasta que saca el sol. Vamos. Borracha. Pero buena muchacha. Aguatónica con boca. Y esta pa' guaracha. Borracha. Dice que va a amanecer. Borracha. Dice que va a aprender. Borracha. Pero buena muchacha. Ponle otra. La niña como se pone cuando le sube la nota. Ponle otra. Ay, pero ponle rodaje pa' que se juega loca. Ponle otra. Pa' que tú vea como se llena. Pa' que tú vea como se jota. Ponle otra. Ay, pero ponle otra. Ay, hey. Borracha. Pero buena muchacha. Aguatónica con boca. Y esta pa' guaracha. Borracha. Dice que va a amanecer. Borracha. Dice que va a aprender. Borracha. Borracha. Pero buena muchacha. Dice. Ah. Repa puti en la casa. The bad boy. Julito con el bunny. Directo pa' la mami. Con el macho todo esto es fatty. Eh. Coge esta onda que es pa' ti. Dice. Repa puti, repa puti. Que yo soy re pa' mami. Repa puti. Que yo soy re pa' puti. Repa puti. Repa puti. Coge esta onda que es pa' ti. Dice. Repa puti, repa puti. Dime los lombri. Eh, eh. El E. 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 Esa diga. Eh. Se coge pa' eso. Solo piensa el sexo. Es una maniática. Ese es mi pieza. Solo con un beso. Yo la desestreso y la dejo en incógnita. Ay, no. Me coge por el pecho, me dice que has hecho, mira cómo estoy, me dice, dame más. Dice que no tiene sentido, que no tiene sentido, yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. Esa loca, posee macamango, como que hola un badío, yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. A mí me gusta como dice, ah, 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 ah. Hacerle la voz de rico, imagínate conmigo. Un besito en el cuello, después en el oído, te susurro pa' de coso y bajo hasta el ombligo. Una cuarta más abajo, como tú querías, pa' trate todo tuve mío, pa' que esto es de milla de papilla, sabiendo que soy un bandido. Ay, tita, cuando te cita y después que grita, tú a mí me dices que no tiene sentido, que no tiene sentido, yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. Esa loca, posee macamango, como que hola un badío, yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. A mí me gusta como dice, ah, 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 ah. Hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. Esa liga, se coge pa' eso, solo piensa el sexo, es una maniática. Solo con un beso yo la desestreso y la dejo en incógnita. Me coge pa' el pecho, me dice que has hecho, mira como estoy moja. Me dice dame, ma, ah, ah, y ella me dice dame, mamá, mamá, mamá. Y tú dame una mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Ay, tú eres la mamá de la polla, tú eres la mamá de la mamá. Diciendo un amarre a la pieza, la guaya que teno dos diezas. La ría mía, tu mesa, me va a dar una cara. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Ser el amor del rito, imagínate lo mío. Antes me gusta como dice ah, 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 ah. Ser el amor del rito, imagínate lo mío. Hoy en fin, pudín, pudín, marido con el cubo, rango el daddy, vayamos en Miami. Fija la voz, pílea, se pa' tiempo coja su día el titán y ya. Hay Richard, Transim, Polo, Leona, Leruke, Papote, Papote, que dice Ronald Leruke, hasta que to' hasta veo de ahí. Tiem, Tiem, Raulito, alienta la timba, vay, 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 vay. Ya tú conoces a un pie, ya un piel. Que no tiene sentido. Yo sé que hacer el amor del rito, imagínate lo mío. Después de tanto intentarlo, Ya no hay más que hablar. Contigo todo es tormenta, la calma nunca está. Mira que he intentado y no te basta, que quieres de mí. Tu amor inconforme te aleja de todo, no puedo seguir así. Un día eres diferente y al otro estás igual. Intentas confundir mi mente con tu inseguridad. Un día tan tierna, después bajo cero, y tus sentimientos se van con el viento. Mi corazón triste te dice lo siento, pero te quedas. Sola, sola, sola con tu soledad. Sola, sola, sola con tu frialdad. Sola, sola, sola con tu soledad. Sola, sola, ya no hay marcha. 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 Sola, sola con tu soledad. No sé cómo llegó a deteriorarse, esa ilusión que un día sentí, antes que comenzaras a arruinarlo. Yo sé que tal vez pueda perdonarte Pero lo nuestro no funcionará Si no es que me logres olvidarme Un día tan cerca y el otro te aleja Mi certidumbre de mí se apodera Ya es demasiado tarde para remediarlo Yo otra vez te quedas Sola, sola, sola con tu soledad Sola, sola, sola con tu frialdad Sola, sola, sola con tu soledad Sola, sola, ya no hay más de chata Sola, 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 sola con tu frialdad Sola, sola, sola con tu frialdad Sola, sola con tu amor Esto es tiempo que se termina el estudio Que siga la música, mami Lo mío es música, esto es tiempo Estoy centrado en el lazzo Como siempre me digo La madre es el sinónimo Amu sin límite en mi vida Mírate esto Y yo te juro que te voy a olvidar Cuando es morrosa de palo y la luz de faro Debe brillar Cuando de noche sacan soles y los girasoles dejen de crecer Cuando se está acabando el mundo y se empieza a caer Las torres y fe Y yo te juro que te voy a olvidar Cuando viva mil años y en un solo año es en cuatro febrero Cuando el pasado se incierto y en medio al desierto caiga un aguacero Compré con mi fortuna una casa en la luna sin tener dinero Por mi parte no hay que dejar Que tú has sido mi novia, mi amiga, mi amante, mi mejor pareja Que en los momentos duros batalla conmigo sola y no me deja Que hoy te puedo decir que pueda resumir lo que siento por ella Esta es pa' ti mi vieja Que sepa que te lo que se esconda en tus canas y que tu bendición sea la que nunca falta Si tú ya eras con mi dinero yo todavía te comprara Yo no me siento complacido con lo que he podido darte Yo sigo siendo tu niño y el hombre ya te iba a cuidarte Si a veces no supe escucharte El sinónimo jamás sin límite es mía Ese resto es mi madre Por mi parte no hay que dejar Que tú has sido mi novia, mi amiga, mi amante, mi mejor pareja Que en los momentos duros batalla conmigo sola y no me deja Que hoy te puedo decir que pueda resumir lo que siento por ella Esta es pa' ti mi vieja Te juro que te olvido Cuando viva mil años y en un solo año en cuatro febrero Cuando el pasado se incierto y en medio desierto cae un aguacero Compré con mi fortuna una casa en la luna sin tener dinero Por mi parte no hay que dejar Que tú has sido mi novia, mi amiga, mi amante, mi mejor pareja Que en los momentos duros batalla conmigo sola y no me deja Que hoy te puedo decir que pueda resumir lo que siento por ella Esta es pa' ti mi vieja Mi madre es la persona que más admiro en el mundo No solo me ha enseñado que el amor verdadero existe Sino que ha sido mi guía, mi ejemplo es él Recuerdo que yo era niño acostumbrado a regalarle una carta a mi madre Gasi en cualquier ocasión especial Y ella se estremecía bastante y me lo agradecía con un beso Hace poco me quedé pensando que con el tiempo dejamos que se escapen esos detalles Hoy aunque no su cumpleaños ni una fecha especial Decidí que era un buen día para volver a escribirle Pero estaba no en una carta sino en una canción Ya viste el tocar Ah, bien Gracias. Que yo ni conocía, pero se volvió mi favorita Y aquí estamos los dos, bailando esa canción Que yo ni conocía, pero se volvió mi favorita La verdad que tú me gustas de hace rato No te quiero solo pa' pasar el rato Tan inesperado pero fin se me dio Dos tragos de la barra y la rumba siguió No estaba buscándote pero qué bien Que estaba soltera como yo también Qué rico bailar contigo un reggaetón Que así como te mueves yo me bailo cien No estaba buscándote pero qué bien Que estaba soltera como yo también Qué rico bailar contigo un reggaetón Que así como te mueves yo me bailo cien Pero terminamos tú y yo Bailando una canción Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita Tú soltera igual que yo No sé cómo pasó pero terminamos tú y yo Bailando una canción Que yo ni conocía Que yo ni conocía Pero se volvió mi favorita Que estaba soltera como yo también Qué rico bailar contigo un reggaetón Que así como te mueves yo me bailo cien Julito Julito De Bad Boy en sí Dímelo Mauro Que tenemos al mundo bailando Yo, 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 yo Entiende Que por mucho que trate dos vías menos es suficiente Tu boca es un hotel Tú busca un hotel y yo Fiel residente No importa si nos hablamos todos los días Me tienes presente Y aunque estés ausente Y aunque reconozco que me pongo loco cuando discutimos Pero sé que pesa más lo positivo que tú y yo vivimos Tenemos diferencias pero siempre en la cama coincidimos Y aunque pase el tiempo tú y yo la gana revivimos Y anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo soy el hombre que tú siempre amaste Por eso es que contigo nunca me quito Y anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo sé que tú eres fanática del arte Y yo que soy tu artista favorito Tú eres adicta a mí, adicta a mí Yo soy adicto a ti, fanático a ti Tú eres adicta a mí, adicta a mí Yo soy adicto a ti, fanático a ti, fanático a ti Yo, yo, yo Yo soy adicto a ti A ti Adicto a todo lo que me das Por eso hay billete y siempre quiero más De tu boquita tengo una necesidad Yo me pongo intenso cada vez que tú no estás Yo que reconozco que me pongo loco cuando discutimos Pero sé que pesa más lo positivo que tú y yo vivimos Tenemos diferencias pero siempre en la cama coincidimos Y aunque pase el tiempo tú y yo, no me revivimos Y anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo soy el hombre que tú siempre amaste Por eso es que contigo nunca me quito Y anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo sé que tú eres fanática del arte Y yo que soy tu artista favorito Tú eres adicto a mí Adicto a mí Yo soy adicto a ti Fanatico a ti Tú eres adicto a mí Adicto a mí Yo soy adicto a ti Fanatico a ti Yo, 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 yo Tú me calé por tu ti, mami Me calé por tu ti, mami Hey, baby Haciéndole canciones lindas Todas las mujeres Lucho Es que con la pluma hice mucho Ay, dice mucho Mauro, micha Hasta que amaneciera Entre copas y botellas La noche se puso buena Haz conmigo lo que quieras Mami, tú me tenías engañado Porque tú eres cancan Porque no eres tan buena Mami, tú me tenías engañado Porque tú eres cancan Porque tú eres candela Candela, cancan Tú eres candela Candela, cancan Tú eres candela Mami, tú me tenías enganchado Enamorado, soldado Solo pensando en ti, computarizado Yo te creí un angelito con alitito Y ya tú ves, el angelito voló Después que bailó, todo el dinero me gastó Yo pedí una botella y ella pedía dos Yo premié un cigarro, de ella se lo fumo Era tantán, era cancan, peor que yo Y yo haciendo planes pensando en futuro Y en esta vida no hay nada seguro Yo pensando que era santa y me salió diabla Lo que hablamos se quedó en palabras Mami, tú me tenías engañado Porque no eres tan tan Porque no eres tan buena Mami, tú me tenías engañado Porque tú eres cancan Porque tú eres candela Candela, cancan, tú eres candela Candela, cancan, tú eres candela Cuidado con la calladita Agua Mucho ojo con la más bonita La que se hace la santica Si te mareas Si te mareas de la plica Cuidado con la calladita Mucho ojo con la más bonita La que se hace la santica Si te mareas de la plica Mami, tú me tenías engañado Porque no eres tan tan Tú no eres tan buena Tú me tenías engañado Porque tú eres cancan Tú eres candela Candela, cancan Tú eres candela Candela, cancan Tú eres candela Oye, Mauro, bicha The Bad Boys Esto es Conexión Cuba Miami, Canajá Licenciado sin ir a la facultad Más respeto que llegó, papá Bicha Can, can Tú eres candela ¿Estás bien? Yo me toqué para adentro Vale que tengo que hacer unas cosas Plan el récord Rami récord J-Chang Dale tanto Ay, ella está hurra porque tiene un suba daddy Quiere que la sube, que la monta en el Polari Tiene una amiguita que la invita a todos los paris Ay, esto despacito como Liconsi es daddy Ay, ella está hurra porque tiene un suba daddy Ay, quiere que la suba, que la monta en el Polari Tiene una amiguita que la invita a todos los paris Esto despacito como Liconsi es daddy Ella está hurra, 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 ella está hurra Ay, quiere que la suba, que la monta en el Polari Tiene una amiguita que la invita a todos los paris Esto despacito como Liconsi es daddy Despacito, lento, tita, este es tu momento Aprovecha el tiempo y vamos a hacerlo en el asiento Ponte bocarrilla pa' meterte la toa Abre todas las pinas pa' yo hacer la 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 Llama a tu amiga pa' invitarla a mi body Vengan a ser las dos que voy a ser su chuga daddy Revíseme su ser que le mande pa' su Polari Y me encanta que me dice Ay, ella está hurra porque tiene un suba daddy Ay, quiere que la suba, que la monta en el Polari Tiene una amiguita que la invita a todos los paris Esto despacito como Liconsi es daddy Ay, ella está hurra, ella está hurra, ella está hurra, ella está hurra Ay, ella está hurra porque tiene un suba daddy Ay, quiere que la suba, que la monta en el Polari Tiene una amiguita que la invita a todos los paris Esto despacito como Liconsi es daddy Ya, su girl, que la negra tiene tumba Y que le gustan los diablos con el cuello en diamantado Tiene una amiguita que la suba, que la monta en el Polari Tiene una amiguita que le invita a todos los parís. Estoy despacito como le consigue el daddy. Mira en la pequeñez, niña que tú te metes. Yo soy el que la mata, él es que la mantiene. Y el problema es, y el problema es que estos dos niños cojan y se encariñan. Los niños de la venza lo dice, ahora libran amando a Mike que brilla. Mira parido, dímelo Fernando. Esta vez que estoy jugando a daddy, porque la mano tenga mal. Yami. No sé qué hacer pa' conquistarte. Si besándote o con solamente hablarte. No sé por qué, tengo ganas de probarte. Miro el cielo, y el cielo quiero llevarte. Mami, como tú me gustaste, desde que te vi mi corazón me robaste. Cuando me pediste una foto y te pegaste, yo no sé cómo este loco lo enamoraste. Como tú me gustaste, desde que te vi mi corazón me robaste. Cuando me pediste una foto y te pegaste, yo no sé cómo este loco lo enamoraste. Dime, dime si hacemos el amor, mañana qué hacemos. Si está pa' comerme y no comemos. Que tengo ganas de contigo hacerlo. Ay, no perdamos más que el tiempo. Que la vida te da una oportunidad. Y aquí estamos tú y yo nada más. Y lo que iba a pasar, pasará. Mami, como tú me gustaste, desde que te vi mi corazón me robaste. Cuando me pediste una foto y te pegaste, yo no sé cómo este loco lo enamoraste. Como tú me gustaste, desde que te vi mi corazón me robaste. Cuando me pediste una foto y te pegaste, yo no sé cómo este loco lo enamoraste. Contigo las ganas no se me van, cuando estoy con otra ya no es igual. Tú estás bien dura, después te atreve mal. Te he matado, le estás listo pa' matar. Tú me tienes enfermo, tú me tienes loco. No me importa, mami, contigo voy a gastar. Siempre que nos vemos, tú y yo la chocamos. Hoy te voy a comer en el mismo lugar. No sé qué hacer pa' conquistarte, si besándote o con solamente hablarte. No sé por qué, tengo ganas de probarte. Miro al cielo y al cielo quiero llevarte. Mami, como tú me gustaste, desde que te vi mi corazón me robaste. Cuando me pediste una foto y te pegaste, yo no sé cómo este loco lo enamoraste. Como tú me gustaste, desde que te vi mi corazón me robaste. Cuando me pediste una foto y te pegaste, yo no sé cómo este loco lo enamoraste. The Bad Boy, MC, Lenier, Mauro. Tenemos un mundo bailando, bailando. De Miami pa' Canadá. Uh. No sé cómo este loco lo ketchup, mío. Un mundo baila. No sé cómo este loco lo dicho. Gente de zona Feliz El monarca Que esta pasando Que la gente se levanta criticando Y sin conocerte andan comentando Y por un like cualquiera sale hablando Que esta pasando Todo el mundo quiere fama Y te hacen un like desde la cama Como Becky Nati sin pijama Por eso voy a hacer lo que yo quiero Lo que me de la gana Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mi, por mi Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos bailes Me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mi, por mi Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos bailes Randy Macro Y hablan sin conocerte Así le cueste lo que le cueste Señores, vivan su vida Que a mi me va bien por suerte Y ahora todo el mundo es rico en Instagram Y hay muchos que no tienen ni pa'l pan La vida no es una sesión de fotos No hay filtro pa' los corazones rotos Las redes sociales los está volviendo locos Y si a nadie le importa a mi tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mi, por mi Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos bailes Me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mi, por mi Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos bailes Trata de relajarte Oye, pa' qué Pa' que la vida no te enrede Tú sabes Mejor ponte a trabajar Y suelta un poco las redes Oye, Ale No hables tanto Se está volviendo locos Yo sé por qué Somos mundiales Gente de eso Somos enfocos La vida no es una sesión de fotos No hay filtro pa' los corazones rotos Las redes sociales nos están volviendo locos Y si a nadie le importa a mí tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mi, por mi Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos bailes Demasiado Y esta no te la sabía Demasiado pa' ti Dile que no voy a llorar por nadie Por nadie Y que mi vida la vivo a mi aire Feliz Como vos bailes Feliz Se acerca la Navidad y tengo ganas de tocar Quiero comprarte un vestido para después desnudarte Vos vete a ver Yo quiero volverte a ver Porque estar contigo es otro nivel En la cama como se pone 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 Y que se pone Y Cómo están las posiciones, yeah Afuera neva, valla adentro La puse en cuatro estaciones Ahora es para ti igual no me voy a regalar tenerte Pa' ver si me da buena suerte Estoy pensando que regalo hacerte Pa' cuando vuelva a verte Quiero oírlo hacer En la disco va a amanecer Dime si te paso a buscar Que yo lo que te quiero es comer En la cama cómo se pone Probamos todas las posiciones, yeah Afuera neva, valla adentro La puse en cuatro estaciones Ahora estamos todos los condones Probamos todas las posiciones, yeah Afuera neva, valla adentro La puse en cuatro estaciones Yeah, yeah, yeah Hey, Alex Ubal The Bad Boys MC Juliane pa' la mami Fresh Pa' to'a' la baby Cuando se das, hey The start Pasamos a Cuba, llegamos a Panamá Llegamos to'a' la baby a Canadá, DJ J, 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 be beatin' on the track J, 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 be beatin' on the track Y ahora se puso más riga Con su narcona, esa tética Con ese pelo, esa envidatita Aigan lo que riga Una blancona que dona Su pintona, está to lindona Feli negrona, to plasticona Una cosa que impresiona Aigan lo que riga Más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona Aigan lo que riga Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí, tú y yo Andas cinco millones de embullo Andas llenas Para mí Al otro día se levanta Con un pasaje pa' Miami Pa' ponerse barriga Con su narcona, esa tética Con ese pelo, esa envidatita Aigan lo que riga Una blancona que detona Su pintona, está to lindona Pelinero With your body contracotita Son una tética Una cosa que impresiona Adies Hey yo Ay Ahora te dicen la triple M Episodio Ames ¡Ay que viene, 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 viene! ¡Vive, viene, 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 viene! Vive, viene, 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 viene! Una cosa impresionante Tú lo conoces, crimen, crimen Te cojo la bandera en los exactos Si tú me muertes y ratatatata Tú sabes que yo soy la fucking boy, tú eres rebaño Ahora vamos a hacerlo a tu manera Y ahora es fuego con cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Y que se muera, quien se muera Y ahora si el puso marrilla No soy una gona, esa te diga Con ese pelo, esa bombita Aguilar lo que riga, una blancona que etona Su pintona, la to lindona Los pelines negrona, to plasticona Una cosa impresiona Ay, yo aselena Ahora te dicen la triple M Oye, que vive, lo vive, lo vive, lo vive, lo vive, lo vive, lo vive Oye, que vive, lo que riga Más tú, la más buena, malé Acelera Tengo cosas impresionadas Music, record, music, record Ya tú sabes lo que están Lo que están Tú sabes que déjame, déjame, blan, blan Los tres Luisitos y ella Es crimen, es crimen Y yo Show Tomás Amén